Con el auspicio de Empresa CMPC, porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Vago, más que medicamentos, soluciones para tu salud. Starken, tus envíos a todo Chile. Elige vidrio, es una buena idea. Y Orti Fruit, todos los berries a todo el mundo, todos los días. ¡Presentan! Rompe Paradigmas Desde la comuna de Puente Alto les damos la bienvenida a esta nueva temporada del programa Rompe Paradigmas, donde les contaremos historias y vuelcos de vida ligados al emprendimiento, tal como el caso del protagonista del capítulo del día de hoy, que dejó su carrera como ingeniero civil industrial para embarcarse en uno de los rubros más antiguos y nobles del mundo. Acompáñenos, junto a Empresa CMPC, a conocer la historia de Rodrigo Fernández y su emprendimiento Calzados Scarpen. Mi nombre es José Piedras y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Rompe Paradigmas. Somos un grupo de jugadores jóvenes que pretendemos luchar todos juntos, con la misma energía que tenemos juvenil para llegar a nuestro objetivo. Soy astrónomo de la Universidad Católica y además juego por el Club Deportivo Universidad Católica. Buenas tardes, chicos. Ahora, para abrir la experiencia, tienes que realizar su control de entrada. Desde que he sido chico, mis papás me han inculcado mucho el tema de ser estudiante y deportista a la vez. Creo que para mí ambas cosas se complementan. En mis siete años que llevo en el club, nunca habíamos tenido un apoyo como real. CMPC se nota que está presente, nos invita a sus actividades, nos apoyamos mutuamente, trabajan con nosotros y nosotros tenemos que responderles para que hagamos una alianza mutua y cumplamos los dos el mismo objetivo. Yo encuentro una iniciativa muy importante de lo que ha hecho CMPC, con el club en particular. Me gusta el tema de las clínicas que están haciendo, los vuelos, siendo el básquetbol un deporte que no es tan cotizado, digamos. Que llegue a este tipo de lugares en el país, yo encuentro que es muy importante y espero que dé fruto a futuro. Gracias al deporte han brillado y han podido salir adelante, tanto en la familia, con sus amigos, sus amistades. Nosotros sabemos que el deporte te saca de malas juntas o de malas posiciones en la vida que uno puede tener. Yo estoy súper orgulloso de ser parte de esto. Yo creo que entre CMPC y Católica realmente se está creando una fibra de campeones. Yo creo que la alianza entre CPMC y Universidad Católica va a hacer que formemos la próxima generación con la fibra de campeones. Estamos dispuestos a luchar para llegar a lo más alto de esta Liga Nacional. Empresas CMPC. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Rompe Paradigmas. La equidad de género es posible y lo podemos demostrar con nuestra propia experiencia. Por eso, invitamos a los hijos de los trabajadores de Vagó para conversar. Porque como sabemos, los niños siempre dicen la verdad. Porque yo creo que jamás me dejarían sola. Desordenero, harto. Si fueran puro siete, yo creo que pensarían que yo soy un robot. Cuando quiero alcanzar algo y que está alto, yo le aviso a mi papá porque es más alto. A mí me encanta jugar ping-pong con mi papá. Me gusta más que estuviéramos los tres porque siento que es mejor estar familiar. Salimos a jugar con mi papá a la cancha. A veces mi papá me va a dejar al colegio y a veces mi mamá me va a dejar al colegio. Para mí es la mejor madre. Mi mamá es la que más cocina. Los almuerzos me los hace mi mamá y mi papá. Mi papá y mi mamá me cuidan. Mi papá se escapa de su trabajo y me va a buscar, por ejemplo, al colegio y me lleva al doctor. Me ayudó a pintar en ese proyecto, pero saqué un siete parece. Mi mamá me ayuda a hacer los trabajos en la casa cuando tengo que hacer así cosas manualidades. Mi mamá trabaja en Clau Vagó como payasa. Los dos trabajan de químicos farmacéuticos. Mi papá trabaja en Vagó y hace medicamentos. La equidad de género es posible, pero hay que dar un gran paso para lograrla. Para esto, en Laboratorio Vagó fomentamos la corresponsabilidad parental creando espacios para que trabajadores que son madres y padres compartan equitativamente sus tareas en el hogar. Promoviendo así la igualdad de género y la participación de mujeres en las empresas. Te invitamos a ser parte de este cambio. Vagó. Soluciones para tu salud. Hace 20 años comencé una carrera universitaria. Los números y los procesos industriales fueron mis mejores aliados en mi formación como ingeniero. Sin embargo, mi vida sufrió cambios, creció la familia y las responsabilidades fueron distintas. Comencé a caminar por un barrio muy distinto al medio donde vi la oportunidad de aprender con un colorido y vistoso negocio que se transformó en mi oficio. Mi nombre es Rodrigo Fernández, ingeniero civil de profesión. Y los invito a conocer mi historia y la de mi emprendimiento Calzados Alfonso Escarpe en este capítulo de Rompe Paradigmas. Yo estaba pasando por un periodo donde necesitaba más ingresos en mi vida y uno siempre tiene que acudir o tomar las herramientas de conocimiento que le van a generar en su puesto ingresos adicionales y me dediqué al calzado que era lo más cercano a mi trabajo en ese momento. Mi formación tiene que ver más que nada con entender las lógicas empresariales, ocupar las herramientas matemáticas, de economía, de finanzas que me dio mi formación. Te entrega una base importante no solamente para hacer zapatos, sino que para otras cosas también. Uno, si trabaja de empleado en una empresa, generalmente se desarrolla en un área muy específica y el tema del desarrollo personal laboral se ve estancado, diría yo, a no ser de que uno tenga esta inquietud de independizarse y poder desarrollar este amplio abanico que tiene que ver básicamente con cosas desde productiva, financiera, de venta, desarrollo de productos y técnicas también. Al desarrollar la marca yo quería hacer algo diferente, que marcase primero una diferencia con el gasto mercado y segundo, que también perdurara en el tiempo y que fuera súper identificado con el tipo de producto que iba a desarrollar. Yo iba a hacer un zapato de hombre, de vestir, que fuera una marca masculina, que fuera algo que trascendiera en el tiempo. Alfonso es un nombre muy repetido en mi familia. Yo soy Rodrigo Alfonso, mi papá Hugo Alfonso, tengo una hija que se llama Emilio Alfoncina, tengo unos tíos también ahí con nombre Alfonso. Ah, tengo mi hijado, es Arturo Alfonso. Y Scarpe es la traducción de zapato en italiano, no es más que eso. Así que es un juego de palabras que pega re bien y también tiene harta identificación con el tipo de producto que estoy desarrollando. Mi papá tiene más de 40 años de experiencia como proveedor de la industria del calzado. Técnicamente es súper capacitado y yo conozco, bueno, a través de él una parte importante del desarrollo en la fabricación del calzado. Y tener esa base fue fundamental para mí. O sea, primero, para entender la industria, tener información que no toda la gente tiene por el hecho de ser proveedor de la industria del calzado y también por tener el apoyo técnico. Siempre he pensado que uno tiene que ser independiente. Creo que con eso se hacen que las sociedades sean más justas porque las repartijas mejor. Y siempre yo empujé a que mis hijos trataran de ser independientes, con todos los problemas y las cosas que significan. Yo soy muchos años ya independiente y sin duda que hemos pasado por arriba y por abajo, pero los resultados finales han sido buenos. Junto a la mamá de mis hijos nos preocupamos siempre que ellos estuvieran en educación, que terminaran lo más alto posible la educación porque es una herramienta que yo no dispuse de ella. No sabía que iba a estar al lado mío, y no me han potenciado. Yo creo que lo que él no sabía se lo he podido entregar yo y lo que yo técnicamente no he sabido me lo han entregado él. Yo creo que los cabros hoy día, con la educación que tienen ellos, están preparados para enfrentar cualquier cosa. La gente que trabaja conmigo es toda esta parte de la comuna Puente Alto, famoso Puente Alto. De las 10 personas que somos aquí en el taller, la mitad es gente que... Por ejemplo, hay un ex reo, hay una persona que salió del alcohol y otra persona que tiene capacidad diferente y que fueron recibidas aquí, y se les enseñó un oficio, y son bastante más responsables que el promedio, incluso diría yo. Mi labor es hacer tacos y tapillas de inyección. Con lo que yo tengo, me hicieron sentir igual partícipe de todo esto. Es que me siento súper bien. Los conocimientos que yo tengo, que traía, y más los conocimientos de ellos, lo hemos ido complementando en gran nivel en estas cosas del emprendimiento. Todos tenemos que ponerlo en la camiseta para tirar esto para arriba. Y hagamos las cosas para que trabajamos adelante, para salir adelante. Mi formación como profesional, de hecho a esta altura yo tengo 42 años, es mucho más potente desde el punto de vista independiente que asalariado, empleado. A mí me costaría, no por un tema de ego, si yo necesito mañana yo voy a buscar trabajo asalariado, pero en este momento el 80% de mi experiencia laboral es ser independiente. En lo personal sí he podido desarrollar esto, he tenido la libertad, entre paréntesis. Siempre hay un escenario donde uno puede moverse, pero sí me siento principalmente satisfecho en lo profesional. Y a la vuelta de comerciales les contaremos cómo Rodrigo Fernández pasó de Puente Alto al Barra Italia. Espérenos junto al emprendimiento de Belén, quien por medio de Starquen hace sus envíos a todo Chile. Esta idea partió atendiendo a la necesidad de muchas clientas que estaban interesadas en la lana, que había poco stock, poca variedad, y en función de eso emprendí mi tienda de diseño virtual. Es un producto súper noble, es un producto suave, es un producto delicado y además muy fuerte. Es un producto lindo, llamativo. Hay una técnica hermosa que es tejer con las manos, no utilizar palillos ni ganchos, solo con las manos. Le enseñé esta maravillosa técnica a mi hija, la Contanza, para que también ella pueda tener sus ingresos extras, aparte de estudiar. Le fui enseñando cómo hacer las mantas, cómo hacer cojines, y también le ha ido increíble. De todos lados de Chile me piden mantas, colgantes, cojines. Entonces elegí una empresa de encomiendas que presta un servicio rápido, un servicio personalizado. Starkem es un servicio bastante rápido, la verdad, que entrega las encomiendas como de un día para otro, dependiendo de la ciudad. Es económico, con cada boleta hay un código asociado al envío y se pueden hacer seguimientos y entonces estás atento a cuándo va a llegar tu envío. Lo recomiendo 100% porque hay muchas sucursales, hay lugares donde el resto de la competencia no llega y Starkem sí. Lleva todas las encomiendas a domicilio y no es necesario pagarlo con anticipación. Cuando llega a tu destino, se cancela y eso es increíble. Me la juego 100% por Starkem, creo que de las empresas de encomienda, Starkem es lo mejor en este país. Starkem, tus envíos a todo Chile. ¡Que estoy feliz! Rompe paradigmas. La economía circular es una nueva forma de analizar los procesos productivos. Estábamos acostumbrados a una economía lineal donde se producía, se consumía y se botaba. El vidrio tiene múltiples usos. Además de reciclarse, puede reutilizarse en otros productos. El vidrio es retornable, puede volver a llenarse la botella de vidrio y por lo tanto le da sentido a la economía circular. No se desperdicien los recursos, vuelve al origen. Lo que buscamos es reducir los impactos y por lo tanto al reciclar más vidrio y al fundir ese vidrio en nuestros hornos se reduce la huella de carbono, se reduce el consumo de energía y estamos limpiando la comuna, la ciudad, el país y el planeta. El propósito de Cristalería es crear envases que cuiden la vida. Elige vidrio lo hemos denominado como una causa ciudadana. Queremos impulsar su consumo de vidrio porque creemos que es un envase circular y sustentable y queremos capacitar, queremos innovar, queremos permitir que el vidrio se recicle. Tenemos que tener una cultura de reciclaje que permita que este producto y que este envase siga siendo sustentable. Elige vidrio es una buena idea. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.eligevidrio.cl Mis orígenes son en la comuna de Pontialto, una comuna bastante grande. Obviamente yo desarrollé parte importante en mi vida laboral en mi comuna. Trabajé muy poco fuera de mi comuna y cuando empecé con este emprendimiento aproveché la mano de obra en los oficios de los lugares que yo conocía de mi comuna. Claramente ha sido un acierto. He encontrado muy buenos valores. Hay gente súper rescatable. Y también yo he estado en el camino de aprender junto a ellos. Así que ha sido muy importante para mí. Yo tenía súper claro el tema productivo, desarrollo de producto, el desarrollo del marketing, algo muy específico en este tipo de negocio. Pero también eso tenía que darle la continuidad con el punto final relacionado con el tema comercial, con el punto de venta. Desde el principio, cuando tenía una idea de desarrollar este tipo de producto, sabía que era un nicho súper específico de público. Y una de las alternativas más accesibles para un pequeño emprendedor como yo era Barritalia. Habían otras como el Dragster, eso es lo que se acababan de los costos de este emprendimiento. Así que yo elegí este barrio justamente por eso, porque aquí se conjuga emprendimiento, pequeños productores y también diseño, que es lo que ando buscando yo. Nosotros hacemos zapatos a pedido, gran parte de nuestra venta es zapatos a pedido. Y tenemos un cliente importante nuestro que también ya pasó a ser amigo cliente de la casa, que le hemos fabricado algún producto especial. ¡Uno, dos, tres, ¡antes, solo vamos! ¡Sea ching, universidad de Chile! Conozco a Rodrigo hace harto tiempo y sé que es colega mío, ingeniero civil industrial. Estamos dedicados a ramas muy distintas, pero nos unen ciertas pasiones, como la U y los zapatos. ¿Qué personas no ejercen su profesión y se dediquen a otras cosas? A mí me habla primero de personas curiosas, de personas emprendedoras, de gente que se reinventa. Y lo he hecho en mi vida también, me cuesta estar mucho tiempo como haciendo una sola cosa. Fui jugador, después fui empresario, después fui comentarista durante más de 10 años. Hoy día estoy en una labor distinta y creo que es muy enriquecedor para una persona irse reinventando. Una de las grandes características que tiene lo que hace Rodrigo es la comodidad y sobre todo también un diseño. Siempre conversamos con él respecto a que en general el zapato de tienda es un zapato medio foamy, como súper así, como que sacrifican comodidad por belleza. Y yo creo que se puede hacer las dos cosas. He dejado de ser un ingeniero promedio, diría yo, pero sí, claramente, en el desarrollo de mi negocio he ocupado herramientas que me enseñaron, así que eso no tengo duda. Yo vivo aquí súper cerca, unas pocas cuadras. Los días festivos puedo estar perfectamente con mi familia y también visitando y estando cerca de la tienda. su representación la hace evidente. Ya. ¿Y eso es lo que está explicado acá? Sí. Todos estos gráficos recolectan información en el... Yo a mis hijas las veo siempre, las paso a buscar al colegio y eso lo puedo hacer siendo independiente. Si no fuese independiente, no lo podría hacer. Pero también hay otro sacrificio en tiempo de descanso para el común de la gente donde yo tengo que estar trabajando. Así que uno se compensa con lo otro. La verdad es que es un poco difícil congeniar con los horarios de un emprendedor porque él tiene horarios muy poco regulares. Me pareció un poco raro que un ingeniero hiciera zapatos. Me pareció extraño este emprendimiento. y me pareció muy raro también porque para mí es un lenguaje muy extraño esto del emprendimiento, de los negocios, de la producción. Como que me hablaba de cosas que la verdad que yo desconocía. Porque yo soy historiadora y vengo de un mundo y vengo de un mundo totalmente distinto del mundo de las humanidades. Yo como pareja valido totalmente la decisión de Rodrigo. Además que me parece que él tiene tiene pasta para esto. O sea, es súper creativo, es empeñoso, le gusta lo que hace y es una pega que me encanta porque me lleva a otro lugar que yo desconozco. una característica básica de las personas que emprendemos es que justamente no estamos nunca tranquilos, yo diría que eso. Siempre estamos intentando hacer algo más y eso tiene que ver mucho con la aspiración que uno tiene con ir desarrollando cosas buenas, nuevas. Más que cambiar de barrio y desarrollar un proyecto propio, yo siempre tuve la inquietud de hacer algo por mí. Vengo de una familia emprendedora, mi papá es emprendedor, mis hermanos son independientes y siempre hemos tenido la lógica de hacer algo propio, desarrollar las ideas propias para probar. En general no planifico mucho mi vida, hay cosas que las voy acomodando en el camino, intento ser feliz siempre y lo que hago actualmente es parte de mi felicidad y por lo tanto el camino está definido a corto y mediano plazo. No me contento con hacer solamente esto, hay otras cosas que también quiero desarrollar en la vida y quizás pueden estar en otra área pero sí tengo claro que constantemente voy desarrollando e intentando hacer mi sueño, hacerlo realidad. En este duro pero gratificante caminar he aprendido muchas cosas. la principal es que no hay una horma de vida, que los esquemas y las clasificaciones las hacen las sociedades y no los profesionales. Calzados Alfonso Escarpe me dio la oportunidad de conectarme con otras cosas que no me dio la ingeniería y que emprender no siempre es sinónimo de éxito pero sí de esfuerzo y amor por lo que haces. La idea es perder el miedo y atreverse a recuperar uno de los oficios más lindos que en mi caso conocí en mi barra. Rodrigo Fernández y sus calzados Escarpe seguirán marcando tendencias en su comuna desde un cálido barrio de Puente Alto al colorido Barro Italia donde actualmente vive y comercializa sus productos. Si usted conoce una historia como la de él escríbanos a las redes sociales que aparecen en pantalla para ver si pueden ser parte o pauta de este programa. Los invitamos a seguir la compañía de CNN Chile y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Rompe Paradigmas. Chao. Rompe Paradigmas con el auspicio de Empresa CMPC porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Vago Más que medicamentos soluciones para tu salud. Starken Tus envíos a todo Chile. Elige vidrio es una buena idea. Y Orti Fruit Todos los berries a todo el mundo todos los días. Presentaron Rompe Paradigmas Rompe Paradigmas